Venado Park, un refugio de adorables animalitos que los encontramos al aire libre. Algunos son exóticos, otros silvestres y también domésticos. Están en Otón, cerca de Callambe, a una hora al norte de Quito. Usted y su familia pueden disfrutar de su grata presencia, mimarlos con sana alimentación. Divertido, interactuar con los animales me parece genial, les recomiendo vengan a verlos. Se ha aprovechado a lo máximo el entorno para crear un ambiente extraordinariamente placentero, tanto para la especie animal y humana. Bueno, este es un hermoso sitio para conocer los animalitos, los mantienen muy bien. La aventura empieza desde su amplio estacionamiento. Hay que cruzar un túnel, allí la impresión te genera adrenalina. Este túnel tiene 120 metros de distancia y estamos a una profundidad de 10 a 15 metros desde la Panamericana. Evitar el peligro. Como tenemos aquí el ingreso a nosotros, tenemos doble curva y tiene línea continua, evitamos muchas cosas. Y al iniciar Venado Park, al ingreso, ya estamos viviendo una experiencia única. Al salir al otro lado, estos dóciles animalitos le dan la bienvenida. Es así como están aquí los venados, las alpacas al aire libre. Libres, como la naturaleza. Este es el área de los venaditos. Además de los venaditos, como pueden observar aquí tenemos los burritos. Además de eso, tenemos las alpacas y tenemos unas gallinitas miniatura. Aquí se exhiben todos los huevos de las aves de Venado Park, desde el más pequeño de Codorniz. El avestruo es un ave grande que pone los huevos paradas, así que por eso es que su cascarón es sumamente duro y grueso. Después tenemos los huevos que son de Lemú. Estos huevos parecen tipo roca. Ven a gozar de rica gastronomía, de la naturaleza y a convivir con los animalitos. Alfred es el más engreído de Venado Park. Es nuestra pasión hacia los ejemplares. Esto no tiene fines de lucro. Lo que se sostiene Venado Park es con el aporte de cada ingreso que tiene. El más no tiene fines de lucro Venado Park. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta ingresar acá? El ingreso está a tres dólares. Los adultos, niños de tercera edad, uno cincuenta. Ven y disfruta de un tour inolvidable con los niños educativo y entretenido. Los paisanes son de origen asiático, específicamente vienen de China y de India. Estos chivitos son montañeses, son de climas más que nada fríos, son escaladores innatos. En esta área podemos visualizar lo que son avestruces australianas, que también son denominadas emus. Pueden poner de entre veinte o cuarenta huevos anualmente y en esta especie es algo peculiar de que no abarca la hembra, sino abarca el macho. Súper hambriento está Johnny. Ya almorzó. Gracias a cámara en acción. Aparte de ello también tenemos los caballitos miniatura, que son propios de Europa. Fueron creados por la realeza, por el ser humano, para transportar a los hijos de los reyes. Por otra parte también tenemos las ovejas africanas y eso con las cuales podemos interactuar y alimentarlas. Promocionando bellos destinos turísticos desde Otón, Cajambe, a una hora por la Panamericana al norte de Quito, Ecuador. Producción Jacob Moreira. Dirección General, Ramiro Moreira Sánchez. Cámara en acción.